Nosotros venimos intercambiando entre los tres porque estamos preocupados, también nos llegan las consultas de los vecinos de Juan Lacase, particularmente por toda esta situación de indefinición y de falta de comunicación que existe para con la comunidad, obviamente que la situación que desencadena el polvo de la ruptura de las calles, la falta de avance de obra en cuanto al asfaltado, todas esas situaciones que se reiteran, para nosotros es de preocupación y obviamente que estamos dispuestos a trabajar en conjunto con la comunidad para tratar de resolverlo. Hoy puntualmente lo que nosotros creemos que se necesita, lo hemos charlado con el alcalde de la ciudad que estuvo también presente, es generar una mejor coordinación logística cotidiana o semanal que permita tener por lo menos con una anticipación de 24 o 48 horas cuáles son los movimientos que se van a ir dando para que la sociedad esté sabida y eso también hay que acompasarlo con una fuerte campaña de comunicación permanente de modo que a nadie lo tome por sorpresa. Entonces, bueno, nuestro compromiso está en poder tratar de que OCE, como empresa estatal responsable de la obra, se haga presente, envíe los técnicos que correspondan para aceitar los mecanismos, sobre todo que la obra se realice porque es una excelente obra que se está necesitando, pero a su vez que el impacto sea el menor posible. Me alegro que Juan Lacaz se tenga las calles rotas porque eso da la pauta de que se está ejecutando una obra largamente reclamada por la población. Lo que sí entiendo, como decía Nicolás, que hay que mejorar lo que es la coordinación porque hay perjuicios para los vecinos, hay perjuicios también, nos expresaban, hay gente que ha tenido dificultades para sacar el auto de su propiedad o para poder salir de su propio domicilio teniendo cosas que hacer, consultas médicas y demás. También hay perjuicios para algunos comerciantes, no solo por el hecho de que a veces tienen la calle cortada y hay problemas de accesibilidad para poder adquirir lo que ellos venden, sino también por el polvo, lo que provoca de repente en un almacén, en una tienda, digo, y todo lo que genera la distorsión en ese comercio. Eso nosotros lo entendemos, pero también estoy absolutamente convencida que quien tiene que coordinar todas las acciones es el municipio, está el alcalde y están los concejales que deben de trabajar juntos y ir coordenando con las distintas partes, tienen que coordinar con OCE, tienen que coordinar con la intendencia, con la empresa, para poder en forma anticipada dar a conocer cuáles son las obras que se están realizando, cuáles son las obras que se van a realizar para que la gente se organice, los comerciantes también, y a su vez mejorar lo que es la parte operativa. Entendemos lo que la empresa dice de que no puede ir haciendo la pavimentación de las calles de a uno o dos cuadras, porque digo, todo el mecanismo de lo que es la obra de pavimentación por una cantidad de insumos y de material que precisan se tiene que hacer en una determinada área y eso lo entendemos, pero creo que acá lo que falta es algo básico que es la información y la coordinación, se tiene que mejorar lo que es la información a la población, anticipadamente decir qué es lo que se va a hacer y cuándo, y a su vez nosotros con Nicolás, por supuesto que estamos absolutamente a la orden como diputados, nosotros tenemos integrantes en el directorio de OCE, a quien ya incluso le hemos estado trasladando la situación que se estaba dando con la CASE, y bueno, en el día de hoy me comuniqué, en mi caso con Susana Montaner, que es vicepresidenta de OCE, le manifesté que estaba a esta reunión, y bueno, y al salir de esta reunión darle un informe. Pero acá creo que es algo muy sencillo, que es coordinar e informar, y con esas dos cosas creo que se está solucionando, de hecho en esta reunión ya salió por parte de la empresa que se le va a comunicar en forma directa al alcalde las obras, cómo se van a ir ejecutando y en los días aproximadamente que se van a ir haciendo, entonces bueno, ya con eso la población creo que se maneja de otra forma, prevé las cosas de otra forma y busca otro tipo de soluciones para cuando la obra esté en su barrio. Gracias.